Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en Acapulco, uno de los lugares más populares del destino turístico en México. Acompáñenme a pasar estas vacaciones. Acapulco de Juárez es una ciudad en la costa del Pacífico Mexicano, que se ubica en el estado de Guerrero. Su historia empieza cientos o incluso miles de años atrás. De ello nos hablan muchos vestigios encontrados en diferentes partes de hoy llamado Acapulco. Dentro del verenato, Acapulco se convierte en el puerto importante, siendo la ruta directa a Filipinas, que permitía tener el comercio con Oriente. En Acapulco existen tres partes, Acapulco tradicional, Acapulco dorado y la parte de Acapulco diamante. Yo ahorita estoy en la parte tradicional porque aquí es donde se concentra la vida cultural, los museos y la historia de Acapulco. Amigos, ahora me encuentro en el puerto de San Diego. Es un puerto que fue construido en el siglo XVII para protección del puerto contra los ataques de piratas. Es uno de los lugares más históricos y más emblemáticos de Acapulco. Amigos, les tengo malas noticias. Resulta que las salas históricas del puerto están cerradas, entonces no se puede visitarlos, nada más algunas como partes de afuera. La entrada cuesta 70 pesos, pero no dejan grabar. Dicen que se necesita un permiso especial que se tarda unos meses para que me lo tramiten. Entonces no voy a poder enseñarles por dentro cómo es. Pero pues algunas partes de afuera, aquí les muestro. El puerto de Acapulco es uno de los puertos más importantes de México porque sirve como el punto intermediario entre Panamá y Estados Unidos. Entonces muchas cosas de exportación e importación pasan justo por el puerto de Acapulco. Miren amigos, llegó un crucero, se paró justo enfrente de la Fuerte. Un crucero enorme y les ponen música mexicana. ¡Qué bonito! Amigos, ahora recibí una grata sorpresa. Saliendo del puerto de San Diego, bajé tantito porque vi que aquí hay un museo de Acapulco, otro museo que ahorita también se encuentra en restauración, ya me comentaron que es por temblor. Pero hay dos otros museos que es el Museo Naval y el Museo de la Máscara. De hecho ahí la entrada es gratis y no imaginan la sorpresa de lo interesante que pueden encontrar ahí porque son máscaras que hacen los artesanos de guerreros de diferentes pueblitos. Les recomiendo muchísimo visitar este lugar. Amigos, ahora estoy en La Quebrada. Es un punto de Acapulco donde hacen todos los días a partir de la una de la tarde el show de los clavallistas. Yo creo que es de los atractivos principales que tiene Acapulco. La gente viene a verlo, es como... O sea, hay que ponerle la palomita de que yo así vi el show. De hecho aquí para mí es la segunda vez. Y pues les puedo decir que me da mucho temor verlos cayendo. Siento tan alto. Bueno, yo voy a ver el show desde El Mirador. La entrada cuesta 50 pesos. Pero también hay otra. Yo les puedo verlo desde el restaurante La Perla. Donde puedes comprar un paquete de 240 pesos. Y usted incluye una bebida y pues disfrutar de la vista. La tradición de los clavados en La Quebrada surge todavía en el año 1934. Como una diversión. Aventándose de la roca alta que mide 35 metros. Cuando los veo me empiezan a temblar mis piernas. Es muy preocupante. Que no les vaya a pasar nada, que no les vaya a pasar nada, que horror. Mi madre aquí saliendo y escogiendo unos caracoles. ¿Qué tal el show? ¿Super? Super. Sí. Plaza Álvarez, o también aquí lo llaman como Zócalo. Es la plaza principal de Acapulco. Que se encuentra la hermosa iglesia de Nuestra Señora La Soledad. Saliendo de la parte tradicional de Acapulco, voy hacia Acapulco Dorado. Ahí yo creo que eso es la zona más conocida de Acapulco porque ahí es donde se encuentra la zona hotelera. También la zona de los bares, restaurantes. O sea, todos los que vienen a Acapulco, no importa en donde se quedan, pues pasan por ahí, porque los mejores restaurantes, las mejores fiestas, todos están en Acapulco Dorado. Por toda la costera alemana hay muchísimos restaurantes, pues las que van con vista al mar, los que se encuentran también en la playa. Entonces, pues nada más, es escoger lo que les guste, lo que les agrade, venir a comer mariscos, porque recuerdan la regla, cuando estás en el mar hay que comer pescado, mariscos. Así que pues me pedí un coctel campechano, que me antojaba, algo fresquecito. Aunque como ven, el día de hoy está muy nublado, que es bueno, porque como agarré el paseo por la ciudad. Un buen coctel, ayuda para refrescarse. Muy bueno, muy bueno. Mi mamá pidió el pulpo a la diabla con la ensalada. A ver qué tal. A ver, rico. Rico? Mmm, pulpito. Ostica. Picante. Picante. Andopulco en el siglo XX fue el destino de la playa número uno. Aquí venían personas, no solamente de todo México, sino también personas famosas de Hollywood, todavía no existían playas como Cancún, los que ahorita, pues yo creo que atraen muchísimo turismo extranjero. Entonces todos venían aquí en Acapulco. Es como un viaje muy clásico, muy clásico a la playa. A mí me encanta aquí justo porque es como una mezcla de historia, del turismo, naturaleza, gastronomía, o sea, todo lo que dices, todo lo que, bueno, por lo menos en mi caso, todo lo que yo busco para un viaje lleno, pues no solamente ir al mar, calentarse, sino quedarse con algunas experiencias, yo todo lo encuentro aquí. Los que me siguen durante mucho tiempo ya saben que dos años yo estaba viviendo en Taxco, en el estado de Guerrero, entonces Acapulco me quedaba muy cerca, la playa más cercana. Y vine aquí seguido porque algunos de mis amigos además, pues se mudaron a vivir en Acapulco, entonces lo quiero porque, bueno, aparte de, fue el destino para mí de playa más visitado, sino también fue primera playa que conocí en México. Sé que Acapulco luego tiene mala fama por sucesos que a veces pasan aquí, pero pues aquí somos turistas y estamos en la zona turística, conociendo la zona turística, entonces los que están pensando venir o no venir, conocer o no conocer, justo por las noticias que, pues, tan seguido salen acerca de Acapulco. Yo creo que, bueno, primero que siento que es muchísimo más tranquilo ahorita, segundo, zona turística, pues no tiene ningún problema, es muy tranquila, hay mucha seguridad, muy bonito, entonces, pues no hay nada que impide venir a Acapulco. Mancos, enchilados, enchilados, para cada gusto, bueno, que vendas mucho, gracias, mi mamá que compró un manquito, muy feliz con su manquito, feliz, rico. Bueno, amigos, hoy ya es mi día 2 aquí en Acapulco, decidí a tomar un tour de lancha hacia la isla Roqueta, porque esta isla es muy famosa por su agua cristalina. Ahora, agarré a una lanchita, aquí en el, yo creo que es un como puerto chiquito, en frente del puerto de San Diego al que fuimos ayer. El boleto cuesta 200 pesos, se te incluye un recorrido que les voy ahorita a enseñar. Ya, la lancha nos está esperando. ¡Vámonos! Voy adelante, para poder mostrarles todo lo más interesante de hoy. Amigos, ayer les enseñé el show de clavadistas oficial. Y aquí, pues en esta lancha, muestran, supongo, un chiquito caballista, que va a tocarle 20 metros. Apuesta los brazos, ya abrió la sala, como le halló el river, ya levantó la mirada, el vuelo, la figura y la entrada de una gotita de ahí. Pero, mire, aquí estamos acercándonos a la virgencita, que según hay una afuera, que es esta y hay una dentro del mar. No sé si se va a ver con el mar de este color, por la lluvia. La zona de Cristo hay que bajar más de 20, 25 metros a conseguirlo. Y por la noche son nocturnos estos caracoles. Nosotros decidimos quedarnos una hora más aquí en la isla, haciendo el snorkel. Eso no viene incluido, pero decidimos tomarlo aparte. Al principio estuvimos pensando, justo por el clima, pues dijimos, ¿qué tal que no se vaya a apreciar? Pero la isla, pues ya es la isla Roqueta, digamos, pues no parece con tanta ola. Así que ojalá que podamos ver. Amigos, ahora estoy en la hermosa isla Roqueta. Ahorita, como ya sabemos, por el clima no se puede apreciar, pero el agua aquí es muy limpia. Es cristalina, es como de color esmeralda. En el día más soleado, cuando hace más calor, se puede apreciar bien este color hermoso de la isla. Pero aún así, estoy muy contenta porque aquí sí pueden nadar ahí en la playa de Acapulco. Ahorita, por la ola fuerte, no voy a nadar. Y aquí sí pueden disfrutar del mar, chicos. Ahorita, por la ola fuerte, no voy a nadar. Amigos, lo único, lástima, por el clima, porque el agua estaba como revolcada, pero en general, pues si vimos peces de colores, pudimos norquilear un poquito, disfrutar del mar. El agua, aunque está revolcada, de verdad es limpia, es como color esmeralda. Imagino que en un buen clima, la isla se ve increíble. Pero a mí me encantó. No, sí, me encantó porque, bueno, no hace calor. Es bueno, no hace mucho calor. Bueno, amigos, encontré algo que no me gusta. La cantidad de basura que se supone que ahí la gente no debe introducir los empaques de plástico ni vidrio. No sé si es porque así lo trajo del mar, más probablemente, pero incluso esto. Imagínense cuánta basura dejamos al mar para que en una hermosa isla luego tengamos esto. Hay que cuidar nuestra naturaleza, no sé, yo lo repito una y otra vez. Porque por veces siempre veo, pues algún nuevo lugar que descubren que es, no sé, un paraíso y se vuelve un basurero, desgraciadamente, lo echan a perder. Entonces, para que tengamos estos lugares hermosos, para que podamos todos apreciarlos, hay que cooperar todos en eso. Cuidar, que se vienen, no traigan nada de que basura o si algo tienen, llévenselo a su hotel, luego lo tiren. Es que no es posible que dejen tanta, tanta basura en un lugar tan precioso. Caminando por Costera Alemán. Ya en la zona hotelera, encontré varios puestos de artesanía, de los souvenirs, que uno puede llevar para su casa, regalar a los amiguitos. Yo llevé unos caracolitos y miren que esto, que soy muy dulcera. Entonces me llevé unos rollos de coco que se llaman Acapulco. Pues me imagino que los producen aquí. Entonces voy ahorita a disfrutar. Uno de los platillos más reconocidos, típicos de Guerrero, es Pozole. En Guerrero, los jueves, todo el estado come Pozole. Y bueno, en Acapulco, por supuesto, también. Entonces caminando por la zona turística, pueden encontrar muchísimos restaurantes que los jueves ofrecen Pozole. Así que ya saben. Está caliente. Está caliente, pero muy rico. De los mejores sabores de vida, amigos. Gracias. 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 Amigos, por supuesto, debo mencionar la vida nocturna en Acapulco. Porque es una vida loca. Ahí fiesta no para nunca. Hay toda una zona por la costera alemán llena de bares, antros. De hecho, algunos bares ofrecen como barra libre. Pagas una cuota y puedes tomar lo que quieras. Me servía mucho cuando yo venía con mis amigos barra libre de Acapulco para una buena fiesta. Aparte de todo lo que les enseñé en este video, hay muchísimas otras cosas que visitar y disfrutar en Acapulco, que seguro les mostraré en mi próxima visita. Mientras tanto, me despido. Espero que ustedes disfrutaron de este video. Les mando muchos saludos y nos vemos muy pronto descubriendo algún otro lugar. Bye. Chau.